Buenos días, sí, nosotros venimos siguiendo la problemática de la obra social, analizándola dentro del Consejo de Accesores y desde la Junta de Administración. Entendemos que esencialmente hay una responsabilidad del Gobierno Provincial que lo planteamos en nuestras distintas paritarias, de que el salario no remunerativo repercute directamente en el financiamiento de la obra social y que hay un compromiso o había un compromiso de la provincia de pagar subsidios no reintegrables por las sumas que no remuneraban dentro de nuestro salario, digamos, de manera de compensación y esto no está siendo así, no se está cumpliendo esto, incluso en el último tiempo se están retrasando los aportes a la obra social que se hacen por goteo y no todos juntos y eso entonces implica toda una cuestión compleja financiera de la obra social, sumado a que la inflación en materia de salud es lo que más ha subido en los últimos tiempos y toda una especulación, entendemos nosotros, digamos, de proveedores de, por ejemplo, prótesis esperando una posible evaluación y que eso también ha generado muchos inconvenientes y ni hablar lo que implicó la subida abrupta de medicamentos y que entendemos, nos preocupa la posibilidad de que el mercado de medicamentos se termine de liberalizar porque, bueno, liberar el mercado de la medicina entendiéndolo así, como un mercado, como si fuera posible mediante las normas de la oferta y la demanda regularizar el valor de los medicamentos no es posible, digamos, porque uno está en medicamentos uno no puede regular la demanda en función de los valores propuestos del mercado entonces ahí hay una cuestión de derecho, una cuestión de salud que es mucho más fuerte, una cuestión de necesidad debido a muerte que hace que uno privilegie eso y esté dispuesto a pagar valores que incluso no corresponden entonces en este sentido la liberalización es un problema grave lo estamos viendo, nosotros tenemos... el aumento del valor de la medicación ha sido muy acelerado no así la cobertura del IPRO, es una discusión que tenemos permanentemente desde la Junta de Administración, sí decir que se pagaba hace 4 años casi el 24% del presupuesto en medicación y hoy se está cerca del 46% si no recuerdo mal los números, digamos, en valor, incluso en porcentaje en el presupuesto del IPRO la medicación ha aumentado en porcentaje de cobertura pero en la cobertura real y efectiva de los afiliados ha bajado y esto es un problema porque entonces, y esto también queremos ver qué solución va a haber, porque si vamos a tener mayor descuento en nuestros salarios, en lo efectivo, en valores reales vamos a aportar más, bueno, queremos para empezar que rápidamente se corrija este desbalanceo que se produce en la farmacia que el aporte, el descuento del IPRO es cada vez menor y que esto no puede suceder